Cómo sufro por este amor Morir de pena Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Graño Graño Me engañaste Música Decía que me quería Y confiaba en sus palabras de amor Pero no eran sinceras Por confiar en sus besos Jugó con mi cariño Y yo Siento morir de pena Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Yo me pregunto Yo me pregunto ¿Por qué lo hizo? Eso no es justo Me encuentro triste Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Música Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Hoy sufro por este amor Me está matando el dolor Pues otro por este amor, me está mandando el dolor Gracias por ver el video